Yo tengo mandinga Con la conga y el bongo Le ofrecemos tan llango Este ritmo melenco Soy un tipo de sabor que sí Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo tengo mandinga Yo te digo plumoro Soy un hijo de quien goza Y tu ritmo melenco Por eso te digo yo, Belén Tengo mandinga Tengo mandinga Ven pero ven para bailarlo Para gozarlo rica mandinga mamá Tengo mandinga Tengo mandinga Mandinga, mandinga, mandinga Ven, ven, oye que rico Para bailarlo rica mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Tengo mandinga Que din, que din, que cosa buena, oye que se bate la mandinga mamá Dinga, mandinga, dinga, mandinga Oye mira que raluz, ha cambiado tu mandinga Dinga, mandinga, dinga, mandinga Pero que din, pero que din Tengo mandinga, tengo mandinga Ven, pero ven, pero ven, que mulatona, oye que baila el son de mandinga mamá Tengo mandinga, tengo mandinga Mandinga, 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 ven, ven, oye que rico, oye que pruebas de la mandinga ¿Qué? ¿Qué?